hola hola tenemos audio me confirman por favor por el chat si me escuchan fuerte y claro perfecto bien es un verdadero placer estar en una nueva oportunidad con ustedes a través de esta iniciativa tan bonita que es soñando juntos a través de la cual nos hemos venido reuniendo periódicamente con las mejores instituciones académicas que tiene hoy por hoy canadá para que puedas encontrar ese valor que tu proyecto realmente necesita ya que sabemos que si buscas ir a canadá a estudiar realmente lo estás haciendo porque o la mayoría de las veces lo estás haciendo porque detrás de todo esto y de querer mejorar tu perfil académico y profesional también quieres migrar así que los saludo nuevamente estamos recibiendo nuevos ingresos en este momento a la plataforma voy a dejarlos con un corto vídeo sobre este espectacular destino próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien, es momento de continuar. Aprovecho la oportunidad para indicarle a todas las personas que nos están viendo que al final de la presentación les vamos a dar una hoja de ruta para que puedan descargar un ebook que hemos creado con información de altísimo valor sobre la provincia de Ontario. Ya que, como ustedes lo saben, es de las provincias más prósperas de Canadá y una de las que hoy por hoy nos puede representar una mejor oportunidad para que adelantemos nuestro proyecto académico. Saludo a todos aquellos que se han conectado. Veo gente, bastante gente de México, de Colombia. Yo los saludo desde Bogotá. Veo gente de Perú. Veo gente de Salvador. Veo gente de Ecuador. De Chile. Amigos de Argentina. También un abrazo muy especial para ustedes. Y bien, es momento entonces de entrar en materia. Una de las cosas que más inquieta a los estudiantes cuando ya tomaron una decisión, la decisión de cambiar su estilo de vida, de ir a Canadá a realizar su proyecto académico, es escoger la agencia que los va a respaldar. Ese aliado estratégico que se va a encargar de todo lo técnico para que yo como estudiante simplemente, aparte de tener las ganas, trabaje en equipo con mi consultor, mi consultora y con mi agencia para que mi proyecto salga tal cual lo he trazado. En ese orden de ideas, como dije en el webinar anterior y lo quiero decir en este webinar también, yo siempre digo que escoger a tu agencia es casi tan importante como escoger a la pareja que te va a acompañar durante tu vida. Porque uno que espera de su pareja que le diga siempre la verdad, que maneje expectativas reales. Y ese es nuestro trabajo. Darte información clara sobre todas las fases de tu proyecto para que cuando tomes la decisión de irte, sea una decisión fundamentada en hechos, en hechos de valor. ¿Vale? Ahora bien, te quiero presentar el equipo de trabajo que va a respaldar tu plan académico. Camila López, Taís de la Nina, fundadoras, Zuli Moreira, mi jefe directa, a quien envío un saludo. Tengo una sorpresa, unos invitados muy especiales. No me puedo adelantar todavía. Tenemos el equipo de Clients Relationship, el equipo de admisiones y acá estamos los consultores, específicamente. Yo los saludo, como les decía, desde Bogotá, soy el encargado de ayudar a todo el mercado hispanoamericano. Pero bien, ¿qué es eso que mi agencia puede hacer por mí? Es la gran pregunta. Has de saber que te vamos a brindar una consultoría virtual personalizada. Y en vez de decir una, quiero decir varias, porque nos vamos a reunir periódicamente para responder en cada fase de tu proyecto las muchas preguntas que sabemos que tienes y las que te van a surgir. Porque la experiencia muestra que la contestación de unas preguntas iniciales lleva a unas nuevas preguntas. Entonces, en ese sentido, vas a contar con nuestro apoyo siempre, ya que nuestra promesa de valor, nuestra propuesta de valor, está fundamentada en que vas a recibir de nuestra parte siempre solución a todas tus inquietudes en la medida de lo posible a través de una videollamada. Es decir, en tiempo real. No somos ese tipo de agencia que gusta de la burocracia, correo electrónico. Y aunque hay veces que hay que enviar correos, nos gusta el tiempo real para que puedas solucionar esas incógnitas que tienes, porque sabemos que son muy importantes para ti. Pero bueno, más allá de la consultoría profesional que vas a recibir, una vez evaluemos tu perfil, te vamos a hacer una recomendación. Una recomendación muy enfocada en quién eres y cuál es ese lugar ideal de Canadá y qué más te conviene, en el que mejores oportunidades puedes llegar a conseguir para que, de hecho, tu proyecto resulte en un caso más de éxito. Como te decía, te vamos a brindar planificación personalizada. Uno de los errores más grandes que suele cometer la gente cuando está tratando de realizar un proyecto de este tipo es generalizar. Mucha gente me dice, ay Alejandro, es que tengo un familiar en tal ciudad, es que tengo un familiar en tal otro lugar, pero no se puede replicar un proyecto con otra persona, porque todos tenemos perfiles diferentes. Solo hazte esta pregunta, ¿a qué se dedica tu familiar que allí se encuentra? ¿A qué te dedicas tú? Hay que mirar muchísimas variables y todo esto lo vas a resolver a través de esta mencionada planificación personalizada. Asimismo, te vamos a ayudar solicitando a la institución de tu elección tu carta de aceptación. De otra parte, antes de viajar, ya habiéndote colaborado con todo lo inherente al proceso de visa, poniéndote en contacto con los mejores consultores certificados por el gobierno canadiense para tal tarea, te vamos a responder todas las preguntas y vamos a acalmar esa ansiedad que puede causar tu viaje a través de una reunión que hemos llamado la orientación de despedida. Es decir, nos vamos a reunir con las personas que no están en mi país, lo solemos hacer online con quienes están en mi país, muchas veces, obviamente, en un escenario sin pandemia o con la pandemia más controlada. Lo que hacemos es que nos reunimos y te vamos a dar esos tips de altísimo valor para que tu viaje sea todo un éxito. Asimismo, cuando llegas a Canadá, de parte de nuestro equipo que allí se encuentra, vas a tener una sesión de bienvenida. Hay cosas que probablemente todavía ni siquiera te has preguntado, pero aquí las vas a resolver, como por ejemplo, bueno, voy a trabajar, ¿cómo abro mi cuenta de banco para que mi empleador me pague? Si voy con mis hijos, ¿cómo los matriculo en la educación reglada? Si son menores de 4 o 5 años, ¿cómo los vinculo en el daycare? Bien, ahora esta diapositiva realmente me encanta porque aparte del altísimo valor en beneficios que Canadá te puede brindar como estudiante internacional, tanto a ti como a tu familia, vas a saber que puedes tener un diploma reconocido a nivel internacional y esto tiene un porqué, esto tiene un trasfondo muy importante. ¿Cuál es ese trasfondo? Tú sabes, cuando has revisado muy juiciosamente, que el sistema educativo de Canadá es el séptimo mejor a nivel mundial. ¿Esto en qué se traduce en beneficios hacia tu proyecto? En que si tú adelantas un estudio, obtienes un título canadiense, este va a ser altísimamente solicitado por cualquier país. Es decir, tú vas a hacer tu currículum, tu CV, mucho más atractivo para el mercado laboral. En ese orden de ideas y como vas a estudiar en un idioma diferente al tuyo, vas a mejorar tus competencias en todo lo relacionado al inglés o al francés. Y esto, como tú lo sabes, es una de las competencias que más buscan hoy por hoy los empleadores. También tienes la oportunidad de trabajar mientras estudias. Imagínate esto, estudias, trabajas medio tiempo con lo que te ganas, puedes costear tus gastos de manutención para que te quites de encima ese dolor de cabeza de tener que buscar debajo de las piedras, como decimos en Latinoamérica, la manera de sostenerte. En conclusión, trabajas, te sostienes con lo que ganas, puedes trabajar ya tiempo completo en vacaciones y recesos. Y la experiencia muestra, ya se los voy a decir más adelante, que incluso si eres juicioso, puedes llegar a aumentar algo de dinero dependiendo de tus hábitos de consumo. Pero definitivamente lo mejor de todo esto es que Canadá te va a dar el Post-Graduation Work Permit. ¿Qué es el Post-Graduation Work Permit? El permiso de trabajo que te entrega el gobierno canadiense en la misma duración de lo que estudiaste. Ya vamos a hablar específicamente de este punto. Definitivamente a mí me encanta el networking. El networking es esa red de contactos de alto valor que yo puedo llegar a generar como profesional y que hoy por hoy se traducen en relaciones de éxito para una posible vinculación laboral. Acá lo tenemos apuntado como punto extra. Tú sabes que si quieres inmigrar, pues el hecho de estudiar en Canadá va a ser la vía que más puntos, que mejores beneficios te puede brindar una vez decidas realizar este proyecto de esta manera. Es decir, si quiero emigrar, la experiencia muestra que tienen un plus, tienen un valor agregado a aquellas personas que deciden adelantar un estudio en este país. Sabes que puedes viajar con tu pareja, incluso con tus hijos y tu pareja, esto me parece mágico, puede trabajar el tiempo completo desde tu primer día de clases. Esto ayuda muchísimo a la economía del hogar y sé que muchas de las personas que nos están viendo me atrevería a dar una cifra muy cercana al 70, 80 por ciento. Sé que son personas que viajan en familia. Muy bien, ahora vamos a recapitular por qué Canadá. Yo estoy seguro, ustedes también se habrán dado cuenta que hoy por hoy Canadá es el país de moda. Pero por qué Canadá es el país de moda? Porque Canadá necesita los mejores perfiles de cada una de las demás naciones. Ya hay una diapositiva para hablar de una proyección de inmigración que tiene el país. Pero lo que te quiero contar en primera instancia es que Canadá es el segundo país más grande del mundo en kilómetros cuadrados. Porque una población pequeñita, cercana a los 40 millones de habitantes, quienes están en Colombia, que también hay una participación altísima en el querido país, sabrán que Colombia puede llegar a tener incluso más habitantes que Canadá. Y la mayoría de la población de Canadá se concentra en la frontera con Estados Unidos. Entonces Canadá en las proyecciones que hace busca poblar el país con los mejores perfiles. Y aquí entras tú a través de la realización de un programa académico. Otra de las cosas que te quiero contar, como te lo mencionaba, es esta proyección. Proyección de nuevos inmigrantes que tiene el país. Hay una cifra que dice que ya les comenté, Canadá es un país de 40 millones de personas. Y que de aquí a 100 años aproximadamente, proyecta convertirse en un país de 100 millones de habitantes. Pero trayendo esa cifra, más a nuestros tiempos, del 2021, en el año en el que estamos, al 2023, proyectan conseguir aproximadamente 1.200.000 nuevos inmigrantes. Dándole ese plus, dándole ese valor agregado a aquellas personas que ya se encuentran dentro del país. Es decir, que ya conocen la cultura canadiense, cómo se trabaja en Canadá, etc. Y esto, pues como tú sabes, se consigue a través de los estudios. Y bien, es momento de destapar esa sorpresa tan especial. Hoy estamos con dos invitados increíbles. Estamos con Zuli Moreira, mi jefe directa. Siempre hablo de ella. Ella está en Toronto y estoy con Adolfo Moreno. Mi querido Adolfo, representante internacional de Seneca College, nada más y nada menos. Bienvenidos. ¿Qué tal, Toronto? Mucho frío. ¿Cómo estamos allá hoy? Increíble. Alejandro, un gusto, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo, el espacio. Hola a todos y todas. Es un placer estar con ustedes. Y pues el clima, pues ya sabes, aquí en Toronto medio volátil, con nieve y todo, pero ahí vamos. Es algo que yo no podía creer, Adolfo. Esta mañana, debo decirlo, cuando estaba hablando, en mi reunión diaria con Zuli, me envió una foto de nieve en Toronto. Y en mi cabeza yo decía, bueno, estamos en primavera ya. ¿Y por qué otra vez nieve? ¿Qué pasó? Cuéntenme, ¿cómo estuvo esa nevada de hoy? Pero creo que todos los años tenemos pelo menos un día en la primavera con nieve, ¿sí? Entonces, es esto. Entonces, buenas noches a todos. Entonces, Alejandro, presentándome. Yo soy Zuli Moreira. Entonces, una de las fundadoras de Hi Bonjour Latam. Es un placer muy grande estar aquí. Gracias, Zuli. Qué gusto verte de nuevo. Y bueno, hoy vamos a divertirnos muchísimo. Tenemos, bueno, de hecho ya me están atacando el WhatsApp muchos de los estudiantes con preguntas muy puntuales. Y estoy seguro de que las vamos a resolver todas o en su mayoría. Porque, bueno, tenemos muchísima gente conectada. Aprovecho para decir que aquellos que de pronto se perdieron de esta sesión por temas de trabajo y que de pronto, pues, quieren acceder a la información, vamos a grabar el webinar. Ya me lo han pedido bastante y lo vamos también a colgar en nuestro canal de YouTube, como hemos hecho con los demás. Y bueno, hay algo que, bueno, no sé si me adelanto, pero estoy sorprendido porque yo sé que tenemos un regalo para las personas que se registren al final, que es este e-book sobre Ontario con información de altísimo valor. De hecho, es información que muy difícilmente se consigue junta en Internet. Bueno, pero bueno, Adolfo, acá detrás de cámaras me decías que hay algo súper especial para los estudiantes de Latinoamérica. Ya me lo contarás, pero bueno, es algo que vamos a venir, que vamos a venir hablando. Claro que sí. Bueno, entrando ya en lo inherente a Ontario, a Toronto, pues, yo estoy en Latinoamérica y así como yo, los estudiantes tienen esta pregunta. ¿Qué los llevó a ustedes a escoger Ontario, a escoger Toronto como su destino ideal? ¿Quieres que vaya yo, Zuli, o vas tú primero? Zuli está tímida porque ella dice que no habla español, pero ella habla muy bien español. Lo habla perfectamente. La lanzamos al agua. Pero puede empezar, puede pensar, un parecer. Lo habla mejor que yo. No, sí, claro. Bueno, yo escogí Ontario precisamente porque es más cercano a lo que sería México, mi país de origen, entre comillas. Pues, solamente es como que hacia abajo. Y en segundo, pues, Toronto es la ciudad más grande de Canadá, la más poblada. Se le conoce también como la capital de la moda, la capital económica del país, eventos culturales. Al momento yo de hacer toda esta investigación de en dónde iba a vivir, me llamó muchísimo la atención la arquitectura, los festivales internacionales, museos, las islas que están dentro de la ciudad, los lagos, los parques. Es una ciudad que tiene mucho que ofrecer, la verdad. Es lo mismo. Entonces, para mí, Toronto es como la ciudad más grande, multicultural. Entonces, puedes conocer personas de todo el mundo. Según el último censo, creo que 2016, casi que 50% de la población es de inmigrantes. Entonces, nosotros somos muy bienvenidos en Canadá en general, sí. Pero en Toronto podemos vivir con personas de todos los lugares. Entonces, me encanta. Sí, 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 es muy, es increíble caminar por las calles y estar escuchando idiomas que jamás te imaginaste escuchar. O comida, ¿no? Probar la comida de culturas que, guau, ¿no? Es increíble, la verdad. Y justamente, pues, hace un tiempo, pues, hablando con varios estudiantes y también contigo, Zuli, y me pareció súper extraño, me pareció súper extraño que tú me decías que no es muy bien visto que yo le pregunte a una persona que se encuentra en Toronto de qué país es. Para mí sería muy normal decirle a un amigo nuevo que estoy haciendo, oye, ¿y tú de qué país vienes? Pero tú me decías, no, mira, Alejo, Canadá y específicamente Toronto es una ciudad de todos. Cuéntame cómo es un poquito de eso, cómo es la experiencia y cómo se da este fenómeno. Creo que en una situación más formal, por ejemplo, en una entrevista de empleo, tú no puedes hacer una pregunta desde el principio, por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿dónde es? Porque es una cuestión de respeto, creo, sí. Entonces, las personas tienen que estar muy confortable, explicar, no sé si Adolfo tiene alguna situación como esta, pero es muy común acá, es una persona que vive acá, es inmigrante o si es de Canadá, no hace ninguna diferencia. Y eso me encanta, eso me encanta, discúlpame, Adolfo, porque muchas veces, pues sabemos que hay países donde podemos ir, etcétera, pero nunca nos vamos a quitar de la frente el que somos latinoamericanos. Y esto me encanta porque no les interesa de dónde eres, las oportunidades están dadas para todo el mundo. ¿Tú qué has vivido al respecto, Adolfo? ¿Qué nos puedes contar? Pues yo concuerdo con lo que dijo Zuli, aquí es como que un tema muy sensible, la gente respeta todo, son muy amables, son políticamente correctos en muchos casos. En un tema más social, más de amigos y todo eso sí puedes llegar a preguntar, oye, ¿de dónde eres? Pero pues igual, o sea, tú estás tratando a la persona, no a la cultura. Si es por tema, lo puedes hacer, ¿no? De sacar más conversación. Pero pues mi experiencia ha sido increíble, la verdad, es una ciudad que tiene mucho que ofrecer, los canadienses te reciben con los brazos abiertos, y más cuando saben que tú eres estudiante internacional, ya sea de inglés o de educación superior, son más pacientes contigo. Y se toman el tiempo y la tarea de explicarte, de hablar más lento, de mostrarte la ciudad en muchos casos. Y eso me encanta, eso me encanta. Yo creo que también sentimos más confortables de hablar inglés, por ejemplo, porque cada uno tiene su propio inglés, ¿sí? Entonces, claro que tenemos nuestros acentos, entonces es muy común conocer y hablar inglés con su acento original, de su lengua original, entonces creo que podemos quedarse muy confortables con esto también. ¡Wow! Está espectacular. Y bueno, ahora voy a hacer una pregunta que me han hecho bastante acá por interno, y es que para nadie es un secreto, Adolfo, Zuli, que hay muchas provincias que tienen programas muy amigables, a nivel migratorio, etcétera, pero también sabemos que Ontario puede llegar a brindarme excelentes oportunidades laborales. Entonces la pregunta es, ¿para quién es Ontario? ¿Cuál es ese perfil ideal para que vaya a Ontario? Bueno, va Zuli, te cedo la palabra. Practica tu español, Zuli. Creo que en general el proceso de migración en Canadá es muy transparente, hay diferentes alternativas, casi como 50 caminos diferentes de migración en general. Claro que cada provincia tiene también sus procesos con los requisitos que quieren atraer los inmigrantes, entonces, por ejemplo, en Ontario hay diferentes caminos también, pero muchas personas tienen un poco de miedo de Ontario por contra del perfil, por contra del costo de vida, pero tienes oportunidades muy interesantes también desde el campo laboral, por ejemplo, las oportunidades de trabajo, los salarios que puedes tener. Si tienes una carrera calificada, por ejemplo, para Toronto, tienes las mejores expectativas. Hablando acerca de migración, en general, creo que todos los caminos en Canadá están muy envolvidos con, por ejemplo, con experiencia de estudio, experiencia de trabajo, con conocimiento, el mejor nivel de idioma. Entonces, si el inmigrante está muy enfocado en todo esto, en mejorar su perfil en todos estos caminos, creo que tiene suceso en general. Me encanta, me encanta. Y, bueno, ahora esta pregunta que voy a hacer, quiero que me la respondas tú, Adolfo. Existe la creencia, la tenemos y todos lo sabemos, dicen, no, es que Toronto es costosísimo, allá nadie vive, pero yo digo, bueno, si fuera verdad, pues no sería la ciudad más poblada. Entonces, cuéntame un poquito de cómo es el costo de vida real, tú que vives allá, pero contéstamelo, por favor, de una forma que yo lo pueda, digamos que, extrapolar a mi escenario real. Es decir, no me digas, no, el costo de vida es amigable, se puede, dime algo como, mira, Alejo, acá en una renta yo me puedo llegar a gastar tanto, en un mercado tanto, y puedo llegar a vivir de esta manera. Perfecto. Bueno, Toronto sí es una ciudad cara, en general, igual que Vancouver. Sin embargo, por ser la ciudad más grande, las opciones son infinitas, y también hay que recordar que es una ciudad universitaria. Entonces, hay muchas opciones accesibles para estudiantes internacionales. Todo depende de uno como gaste, pero en promedio una renta a las afueras de lo que es el centro de Toronto, que sería downtown, porque downtown siempre ha sido más caro, pero a las afueras, lo que serían suburbios, una renta, este, te puede estar saliendo de unos 1.300 a unos 2.000, dependiendo de los cuartos, dependiendo del tipo de alojamiento. Ahora, si queremos algo como más lujoso, este, pues, un condo, ¿no? Como acá le dicen a los departamentos nuevos, este, de 1.600 a 2.500. Sin embargo, ahora, por la pandemia, pues, las rentas bajaron bastante, y más aquí en downtown, y muchos estudiantes internacionales, pues, aprovecharon eso, los que ya estaban dentro de aquí de Toronto. Y, pues, eso es en cuanto a renta, cuánto comida, digamos, si tú vas a un supermercado que no frills, por así decirlo, que es más accesible económicamente, te puedes estar gastando unos 150 a unos 200 dólares. Pero claro que esto depende muchísimo de tú cómo consumas, de tú cómo comas, cuántas personas tienes que alimentar, etcétera. El transporte público, una ida en el metro, te cuesta 3 dólares con 25 centavos, si no estoy equivocado, el metro de, el PAS, que es para todo el mes, del metro, el BAS y el Tren Ligero, creo que está en 150 aproximadamente, ¿cierto? Los estudiantes, estudiantes tienen algo un poco más barato. De descuento, sí, sí, sí. Entonces, realmente la vida es, sí es cara, pero hay lugares, hay modos, se puede, sí se puede, si uno lo pudo hacer, los demás también lo pueden hacer. Estoy seguro de eso, ¿no? Y me encanta porque, en conclusión, pasa lo mismo que en nuestras ciudades. Mucha gente dice, uy, no, esta ciudad capital es invivible, pero llegas a la ciudad capital, consigues un trabajo como una persona de esa ciudad, ganas en lo que gana, como gana una persona de esa ciudad y vives perfectamente en el lugar. Entonces, estoy seguro que esto es lo que sucede y esto no es otra cosa más o no se traduce en otra cosa más que mucho más oportunidades laborales y altísimo valor para personas o profesionales calificados. Me encanta, me encanta. Entonces, en lo inherente a los programas de inmigración, pues Zuli ya nos venía comentando un par de temas. Existen muchas vías. Mucha gente me dice, Alejandro, es que yo quiero entender desde mi país, antes de irme, por cuál programa migratorio voy a aplicar. Soy muy estructurado y quiero tenerlo todo claro. A esas personas yo les respondo algo como lo que tú decías, Zuli. Mira, hay muchísimas opciones para conseguir la inmigración. Entonces, se trata de que en la medida que las oportunidades dentro de Canadá, tanto académicas como profesionales, se te vayan presentando, tú vas a ir entendiendo, obviamente guiado, cuál es el mejor programa de los muchos que hay, del programa migratorio me refiero, para que apliques. Entonces, pues tenemos el International Student with Job Offer, el French Speaking Skills Worker, y así como estas hay mucho más alternativas. Esta información, al ser muy técnica, te la vamos a explicar en detalle, obviamente siempre bajo la óptica de los estudios, en una consultoría virtual personalizada. Sí, es de acuerdo también, Alejandro, con las oportunidades que tienes, sí, porque tienes una idea de los caminos que quieres seguir, claro, desde el principio de tu planificación, pero por ejemplo, tú puedes tener una oferta de trabajo que te direcciona para un camino diferente, o también tu pareja, por ejemplo. Yo he llegado en Canadá con mi esposo hace cuatro años, entonces yo he emigrado a través del programa de Canadian Experience Class, entonces no es ningún de estos que están hablando acá acerca de Ontario, es un programa federal, con el requisito mínimo de un año de trabajo en Canadá, con algunas calificaciones personales, como edad, formación educacional, pero son caminos muy diferentes, entonces a todo el tiempo estás a buscar, a mejorar tu perfil, entonces como el mejor nota de inglés, o tu graduación en un colegio público, por ejemplo, un año de trabajo, o trabajo de la pareja, pero a todo el tiempo tienes diferentes caminos que pueden ser el mejor para ti, sí, entonces es muy de acuerdo con el momento que estás a vivir, o el momento que estás a lograr todos estos achievements. Excelente, excelente, muchas gracias por ese punto. Y bien, pues, como mejor alternativa para lograr la inmigración a Canadá, la experiencia muestra que están dados los estudios, y de eso queremos hablar específicamente el día de hoy, quiero agradecer tu participación, Zuli, ya vamos a estar contigo, más adelante respondiendo las preguntas que nos están haciendo en este momento los futuros estudiantes. Me quedo contigo, Adolfo. Un placer, hermano. Adolfo, todos conocemos CENICA, CENICA habla por sí solo como una de las mejores instituciones, y no es por halago, lo sabemos, es real, CENICA es uno de los mejores colegios hoy por hoy en Ciudad de Toronto, por trayectoria, por vinculación de sus estudiantes en el mercado laboral, por calidad de los programas, calidad de los docentes, y acá me puedo quedar hablando de CENICA, pero ¿quién mejor que tú para contarnos hoy qué es eso que diferencia a CENICA en medio de la oferta académica que pueda llegar a existir? Claro que sí. Bueno, no pudiste hacer una mejor introducción. CENICA es uno de los colegios públicos más grandes de Canadá, de Ontario en este caso. También es uno de los colegios con mayor trayectoria en la provincia. Nos fundamos en 1967. Por nuestras aulas han pasado muchísimas celebridades, senadores, CEOs de empresas, por ejemplo, Tim Hortons, una de las ex vicepresidentas de Tim Hortons, fue alumna de CENICA, entonces se pueden dar más o menos una idea. También CENICA, aparte de ser increíble, a mí me encantan las instalaciones, son de última generación, los laboratorios de punta. CENICA fue nombrado como el primer Adobe Creative Campus en todo el país. Nos unimos a una lista extensa de ciudades alrededor del mundo que fueron nombradas así. Bueno, no ciudades, sino universidades, colleges. Esto pone también, va de la mano con todos los programas que ofrecemos en cuanto a negocios, en cuanto a toda la parte visual, ilustración, etcétera. Todo es accesible para los estudiantes de forma gratuita. Y también fuimos nombrados como el campus más grande de negocios. Nuestros posgrados son líderes a nivel nacional, a nivel mundial, todos nuestros programas. Tenemos alrededor de 30 mil estudiantes de tiempo completo, un poco más de 7 mil estudiantes internacionales, que somos uno de los colleges más diversos en Ontario. Tenemos siete campos principales en toda la ciudad de Toronto. El índice, nuestro porcentaje de empleabilidad es uno de los más altos de los colleges aquí en la provincia, es el 83%. Eso quiere decir que el 83% de nuestros egresados consiguen trabajo. Y bueno, algo muy, muy importante, tenemos el porcentaje de satisfacción por parte de los empleadores más altos en la provincia, que es el 93%. ¿Qué quiere decir? Que todos nuestros egresados salen muy bien preparados y los empleadores están satisfechos con el desempeño laboral que tienen nuestros egresados. Y bueno, también cabe mencionar que todos nuestros programas son elegibles para el PGWP, el permiso después de graduarse. El permiso de trabajo después de graduarse, tenemos alrededor de un poco más de 42 posgrados, 19 carreras y un poco más de 90 diplomas y diplomas avanzados. Acá es importante decir algo, ¿no? Todos seguramente ya tenemos un background, un historial académico construido en nuestros países. Entonces me encanta que Seneca tenga esta oferta académica tan amplia, porque no se trata, como tú sabes, de ir a estudiar por estudiar, sino si yo soy ya profesional en mi país, pues qué mejor que hacer un posgrado, algo que le agregue valor a mi background. Y así mismo, si de pronto estoy recién salido del colegio, del high school, pues podría empezar con un diploma, un advanced diploma y veo acá una muy, muy amplia, como te decía, oferta académica. Claro que sí, es como tú dices, es algo, un valor agregado a lo que tú ya sabes y siempre no está de más aprender un poco más. Y bueno, esto es como información general para todos ustedes, chicos y chicas, es como la diferencia entre un college y una universidad, porque son completamente diferentes. En pocas palabras, un college público te da las habilidades necesarias para desempeñarte mejor en el ambiente laboral, ¿no? Por eso es que ofrecen carreras cortas, que no dejan de ser carreras por ser cortas, al contrario, son bien recibidas aquí en el país. Yo sé que en Latinoamérica tenemos el concepto de técnico, de tecnólogo, algo pues ahí castigado, pero acá no, es todo lo contrario. Tú eres un profesional, así te gradúas de un diploma, un diploma avanzado, etcétera. Entonces realmente un college prepara al estudiante para salir ya a trabajar, literal. Genial. Sí. Y pues bueno, estas son algunas de las ventajas que ustedes tienen al por qué elegir un college. Y bueno, también una ventaja que no está aquí incluida es de que todos sus maestros, todos sus profesores están activamente en la industria de su interés. Digamos, si ustedes escogieron business o marketing, todos sus maestros, ya sea se encuentran actualmente trabajando dentro de la industria en agencias de mercadotecnia, tienen su propia agencia, etcétera. Entonces esto va a garantizar que el currículum está actualizado al día de hoy. Eso les va a dar ese plus. Sí. Es importante porque muchas veces, pues tú lo sabes, existen carreras, sobre todo en nuestros países, que no están a la vanguardia. Si yo estudio marketing, me dicen quién es el autor del marketing, citas bibliográficas, y eso no me va a servir para hacer marketing. Hoy lo que me interesa es que me enseñen a hacer marketing y redes sociales y quién mejor que un profesor que trabaja en la industria, que trabaja en una agencia de medios. Entonces, esta es la propuesta de valor de un college. Me encanta. Y eso es una gran ventaja porque, o sea, tú estás recibiendo esa información que está actualizada al día de hoy y pues también te prepara, te da todas las bases que tú necesitas para desempeñar de una mejor manera, la verdad. Y bueno, también este cabe mencionar que todas las carreras que se ofrecen en un college público, no solamente en Seneca, sino en general en todos los colleges, son demandadas. ¿Qué quiere decir que tienen demanda laboral? No hay carrera en el país que se ofrezca y que no tenga demanda. Por eso es que se crearon los colleges, para crear estas carreras cortas que necesitaban contribuir a la economía local. Me encanta, me encanta. Bien, veo facultad de ingeniería civil, somos muy diversos, tenemos bastantes opciones de dónde escoger. Muchas áreas. Exactamente, somos uno de los colegios más diversos en cuanto también a estudiantes, programas, actividades, etcétera. Eso es importantísimo y eso habla pues también de las dimensiones, del tamaño de Seneca y veo que tienen, hablando de eso un poco, pues muchas, muchas sedes. Imagino que cada sede se especializa en determinados programas, es así, ¿cierto? Imaginas bien, imaginas bien, aquí voy a hacer un hincapié, es de Seneca International Academy, es nuestro campus especialmente pensado y diseñado para ustedes, estudiantes internacionales. Ustedes no dejan de ser estudiantes de Seneca, son estudiantes de Seneca, sin embargo, este campus está pensado para ustedes, todos los servicios están relacionados hacia ustedes. Entonces, es muy interesante, aparte de que está muy padre, me encanta este campus, todos los campus en general, de hecho también Seneca es uno de los campos, del único college que tiene su propia arena de hockey dentro del campus, ajá, entre otros deportes que ofrecemos porque tenemos una variedad bastante grande en cuanto a deportes. Y eso es importante, Adolfo, porque los estudiantes que pues hemos podido enviar a Seneca con los años, ellos nos dicen que Seneca busca un equilibrio entre la vida académica, la vida laboral que tiene el estudiante, pero también la vida personal, el tema deportivo, que no se trata solo de trabajar como máquinas ni de estudiar como máquinas, sino que tú de forma muy holística te desarrolles en todas tus áreas para que tu experiencia sea todo un éxito. Entonces, y doy fe de eso. Sí, y Seneca a nosotros nos interesa sobre todo el bienestar de nuestros estudiantes, por eso es que nos preocupamos tanto en los servicios, en las actividades que tengan, porque no todo es estudiar, sino también disfrutar y vivir la experiencia internacional que tienes, ¿no? Tanto desde tu computadora o desde en persona, cuando, bueno, en su momento se podía. Increíble. Y bien, pues digamos, de esto ya hemos venido hablando bastante, pues hay unos selling points, hay unos servicios muy específicos con los que Seneca ayuda a los estudiantes. ¿Quieres contarnos algo respecto a esto? Claro, aquí también voy a hacer hincapié, voy a estresar este punto, me imagino, ya todos están leyendo los servicios que tenemos, pero también somos el único college público que tiene su propia incubadora de emprendedores. ¿Qué quiere decir? Se llama Helix, esta incubadora de negocios es la única también que recibe inversión por parte privada, no solamente de Seneca, sino también por parte privada de uno de nuestros socios principales, TD Bank, que es el banco principal de la ciudad de Toronto y uno de los más grandes en el país. Es muy increíble porque va de la mano con nuestros programas de negocios. Si tú tienes un proyecto que ya estás trabajando desde casa y nada más no puedes desarrollarlo, tú lo presentas ante esta incubadora y si todo sale bien, vas a ir de la mano con expertos en la industria y muy posiblemente puedas conseguir inversionistas o gente que se junte a tu proyecto. Es muy interesante, la verdad, que Seneca siempre está a la vanguardia, somos líderes en tecnología, líderes en innovación, más que nada. No, y eso suena eso suena genial, digamos que no es una información que conocen mucho los estudiantes porque todos ya tenemos el concepto de ir post-graduation work permit y obviamente tiene que funcionar de esta manera, pero el hecho de que tenga una incubadora de emprendimiento, pues te puede, digamos, crear una visión más a mediano plazo de cómo hacer empresa en Canadá también, porque no todos somos para ser empleados. Digo no todos somos, yo soy empleado. Yo también, levanto la mano. Que chócalas, como decimos en México. Y pues nada, aquí Alejandro están los tipos de programas que ofrecemos, que son los diplomas, diplomas avanzados, también los diplomas avanzados en una duración de dos años, los diplomas, perdón, diplomas normales dos años, diplomas avanzados tres años, el costo aproximado anual es de 15 mil a 17 mil dólares canadienses. Sí, sí, sí. Ambos programas están abiertos para estudiantes que ya están saliendo de bachillerato, de preparatoria o para universitarios que quieran tener un valor agregado como una especialidad, que no quieran hacer un posgrado, pero quieran hacer algo más extenso y más enfocado, eso sería. Y bueno, también en la otra diapositiva teníamos lo que son las carreras, las licenciaturas de cuatro años que las van a encontrar bajo el nombre de bachelor's degrees o honors degrees. Para esos chicos, que acaban de salir de su high school sobre todo. Exactamente, este tipo de programas es únicamente para egresados de high school, de preparatoria, bachillerato, el costo anual en promedio es de 18 mil a 21 mil dólares canadienses. En Seneca hay que recordar que se paga por semestre, no por año. Y bueno, por último, los posgrados, que somos líderes en esto, somos muy buenos, nos destacamos demasiado en la calidad educativa, por algo nos hemos posicionado como uno de los mejores. Y bueno, para este tipo de programas es únicamente para egresados de universidad. Y el costo es lo mismo que los diplomas y diplomas avanzados de 15 mil a 17 mil dólares canadienses al año. Genial. Genial. Y bien, otra cosa importantísima, Adolfo, y muchos estudiantes lo piden, es el tema del co-op, de las prácticas. Porque muchas veces tú sabes que la empresa que te da las oportunidades de hacer tus prácticas se vuelve tu mismo empleador. Cuéntanos, ¿cómo están dadas estas prácticas profesionales con los programas de centro? Pues bueno, los co-ops, como nosotros les llamamos, en todos nuestros programas que no sean bachelor, son opcionales. Algunos programas ya lo tienen incluido, otros no. Yo siempre les recomiendo a los chicos y chicas que su programa venga a esta opción, que la tomen. Tiene un costo extra, aproximadamente 500 dólares canadienses. Sin embargo, vale 100% la pena. Como dice ahí en el banner, porque tener experiencia en el mundo real es importante y más acá en Canadá por experiencia propia se los digo, el tener experiencia no es tanto la experiencia sino es que el empleador canadiense vea qué tanto estás inmerso en la cultura canadiense, en la cultura laboral canadiense. Tanto las prácticas que son remuneradas como las que no son remuneradas valen y tienen mucho peso aquí en el país. Y bueno, te sirve a ti también para practicar el idioma, para conocer gente, para hacer tu propia network de gente, ¿no? Está genial. Está genial. Y bueno, estos son nuestros socios laborales, estamos trabajando en más, pero como lo comenté, fuimos nombrados el primer Adobe Creative Campus, Tidibank, son algunas de las opciones que tenemos para ustedes para que más o menos se den una idea de la cartera que manejamos. Wow, veo Firefox incluso. Sí, sí, también tenemos con el gobierno de Canadá. Bueno, está increíble y es lo que tú dices para las personas que de pronto quieren entender un poquito más ese concepto de forma práctica y se los digo yo por experiencia, cuando tú haces una entrevista de trabajo para una empresa canadiense, les va a interesar obviamente tu background académico, pero lo que más les interesa es qué sabes hacer, qué experiencia laboral tienes. Entonces, que Seneca sea tan fuerte en el tema de co-op, de prácticas, te va a dar ese selling point, esa ventaja competitiva para que tu perfil se vuelva mucho más atractivo para esa compañía que te están entrevistando. Así es. Y bien, hablemos de requisitos de admisión. Me voy para Seneca, Adolfo. Vente, acá te recibimos con los brazos abiertos. Pues, realmente los requisitos no son difíciles, no es nada complejo para los diplomas, diplomas avanzados y carreras. Vamos a requerir su certificado de graduación de high school, preparatoria, bachillerato, original y traducido de forma oficial, calificaciones de los dos últimos años traducidas de forma oficial y las originales, o bien, digamos, ustedes están ingresados de high school, todavía no salen de high school, pero quieren ir adelantando su proceso, pueden darnos una carta constancia en inglés que paute cuándo va a ser la fecha de graduación junto con las calificaciones parciales hasta el momento. Para posgrados, forzosamente tenemos que tener el título liberado, original y traducido de forma oficial y bueno, las calificaciones que tomaron durante toda la carrera. Y bueno, esos son los requisitos académicos y después creo que la siguiente slide son los requisitos en cuanto al idioma que también es adicional a todo esto, no lo olvidemos por ser un college público acá en Toronto, tenemos que contar con el idioma. Estos son los certificados que nosotros aceptamos, el más famoso Duolingo y creo que es el más accesible y más rápido. Es el boom, el Duolingo es el boom en estos días. ¿Hasta cuándo lo van a aceptar, Adolfo? Pues mira, realmente esa es muy buena pregunta, nosotros no tenemos fecha, está sujeto a cambios sin previo aviso, entonces, pero la verdad yo creo que ya llegó para quedarse, la verdad, porque pues un alto porcentaje de aplicaciones han sido con este certificado. Increíble, increíble. Y bien Adolfo, pues muchas gracias por esta información tan valiosa que nos has dado sobre Cénica para esas personas que quieren, aparte del tema migratorio también agregarle valor a su hoja de vida, su currículum vitae en Canadá, estamos seguros que Cénica es de las mejores opciones. Ya veo muchísimas preguntas que nos van a hacer, ya tendremos tiempo para resolverlas al final de la sesión, ahora le doy la bienvenida a otra de mis invitadas súper especiales, Alejandra Ugarte, representante internacional de English School of Canada como una de las mejores instituciones de idiomas en Canadá, Aleja, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, buenas noches, gracias por la invitación, Ale, Tocayo. Sí, Tocayo, Alejandro, Alejandra, y bueno, yo tengo que confesar, tú lo sabes, Aleja, que yo estudié también en English School of Canada, fue una de mis mejores experiencias y doy fe de la calidad educativa, de hecho, cuando estoy en una reunión con mis estudiantes, yo he tomado videítos de mis clases y les muestro cómo es una dinámica, es increíble, entonces, Aleja, lo que sucede es que mucha gente dice, no, ya tengo claro mi proyecto, me voy para cerca, pero ¿qué hago? No tengo el inglés, ¿hecho a perder mi proyecto o qué vías tenemos para conseguirlo a través de English School of Canada? Sí, gracias por esa introducción, de verdad, es muy valioso que tú seas la persona quien pueda recomendar a los estudiantes o a las personas que están considerando este tipo de proyectos, bien sea para realizar estudios superiores, migración, lo que sea que vaya a funcionar, digamos, para alcanzar sus metas profesionales o académicas, siempre el tema del idioma es como el punto de partida, ¿de acuerdo? Entonces, en IESI, pues, tenemos ya más de 20 años de experiencia formando estudiantes internacionales para acercarlos un poco más a sus metas profesionales o académicas, somos una institución fundada por profesores canadienses y todos nuestros profesores son profesores certificados, tú pudiste constatar eso, ¿verdad? No es como que yo hablo inglés y yo voy a dar clases. No, me encanta, de hecho, si tienes la oportunidad de saludar a mi profe Farah Beicha, me encantó, un canadiense de pura cepa, con su acento, subió mi nivel de inglés de una forma increíble. Qué bueno, me alegro mucho y con mucho gusto le voy a dar tus saludos. Claro que sí. Y bien, entonces, bueno, sabemos que es una de las instituciones por excelencia de inglés de Canadá, pero algo que yo noté y te lo voy a decir como estudiante en English School of Canada es que se cuidan muy bien del mix de nacionalidades, que fue algo que me encantó. Tú alguna vez cuando los conocimos por allá hace ya bastante tiempo me decías, mira Alejandro, English School of Canada es para una persona que quiere realmente vivir una inmersión aprendiendo inglés con la cultura canadiense. Sabemos que hay programas presenciales, pero ahorita el boom son los programas online y aún así lo vi. Entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo esa misión de la institución se enfoca en un mix de nacionalidades muy bien cuidado? Sí, fíjate, eso es interesante también porque ahorita el mix de nacionalidades es un reto por el tema de la diferencia horaria. Como estamos en línea y todas nuestras clases son virtuales, pero en vivo, es decir, todos los estudiantes están conectados en tiempo real, así como estamos tú y yo, tú lo sabes muy bien. Entonces, dependiendo del horario que los estudiantes seleccionen, esa mezcla de nacionalidades puede variar. En principio, en el horario de la mañana tenemos como mayor variedad para los estudiantes que son de Asia, que se conectan en su horario nocturno, que es horario matutino para América Latina y en el horario nocturno, pues sí tenemos una concentración mayor de estudiantes de Brasil y de América Latina, la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, pueden haber algunas excepciones de estudiantes asiáticos que se unen al grupo de la noche, pero en, digamos, parte importante de esa mezcla de nacionalidades es que así sean entre estudiantes de distintas regiones de América Latina o idealmente, pues por supuesto, si combinamos con otras regiones del mundo como Asia y Europa, de todas formas, la clase se conduce por completo en inglés, son clases bien dinámicas y bien interactivas donde los profesores están continuamente instando al estudiante a participar, hay asignaciones que son individuales, otras grupales, de manera que puedan, digamos, interactuar entre estudiantes. Eso es importante, Aleja, y algo que a mí me encantó es que, como vemos acá en el slide, tú puedes darle a tu programa el enfoque que tú necesitas. Si tú necesitas mejorar tu speaking, tu listening, pues te metes en un programa o en un curso especializado en conversación, si quieres mejorar tu escritura puedes hacerlo, pero digamos que lo que hoy más nos compete y sé que la mayoría de los estudiantes que están conectados que, bueno, son un montón, lo que quieren es encontrar esa hoja de ruta, esa vía para acceder a la educación superior porque yo quiero estudiar en Cénica, yo quiero migrar, entonces no tengo el inglés, ¿qué hago, Aleja? ¿Para quién es English School of Canada? Perfecto, de hecho, ese caso que acabas de plantear es el caso perfecto, el punto de partida siempre va a ser la prueba de nivelación, entonces, todos los estudiantes que están acá conectados los invitamos a que se pongan en contacto con su asesor de High One Rule o si aún no tienen a ese asesor esperen al final de la sesión, toman los datos de contacto y les escriben de una vez, allí pueden obtener entonces el enlace para que puedan realizar la prueba de nivelación de IESI, esa prueba de nivelación de IESI es una prueba gratuita, ¿ok? Entonces, simplemente colocar sus datos, completar la prueba que tiene una hora de duración máximo y de manera automática o inmediata van a recibir el resultado, luego pueden contactar nuevamente a High One Rule y allí recibirán pues cuál es el programa apropiado o la hoja de ruta personalizada para poder alcanzar el objetivo que ustedes estén buscando, es decir, si ustedes están en niveles principiantes o intermedio bajo, obligatoriamente van a tener que iniciar por clases de inglés general, ahora bien, si ya están a partir de nivel intermedio o intermedio alto, digamos, el abanico de opciones se abre porque pueden realizar tal cual como les decía Ale, pueden realizar programas de focus on speaking, focus on writing, tenemos también preparación para IELTS, el examen oficial inglés, y tenemos también los cursos de pathway, y aquí empezamos a hablar de una terminología específica que es quizá algo que ya hayan escuchado antes, o a lo mejor es un término nuevo, básicamente para despejar dudas, un pathway lo podemos definir como alianzas entre las instituciones, en este caso van a ser alianzas entre English Schools Canada y instituciones de educación superior como por ejemplo Seneca College, ¿ok? Entonces, nuestro programa de inglés para propósitos académicos es acreditado por esas instituciones aliadas, es decir, Seneca College va a ser una evaluación de los requisitos académicos de los estudiantes, es decir, lo que mencionaban del título de bachiller o de la prepa, por ejemplo, las notas, si hay requisitos secundarios como un portafolio o algún documento adicional que respalde los conocimientos académicos del estudiante, siempre los va a deber presentar, sin embargo, nuestro certificado de inglés para propósitos académicos va a sustituir esa prueba oficial de inglés, entonces eso resulta un beneficio increíble. Entiendo, Aleja, entonces que si yo quiero matricularme en Seneca, lo tengo todo, tengo mi diploma, tengo mis notas en español, en inglés, envía mi pasaporte, pagué mi formulario, pero no tengo el inglés, entonces me matriculo en un programa pathway, dando el nivel obviamente, o si no empiezo con inglés general, mi programa lo hago online y por el hecho de estar matriculado en mi programa online de inglés, ya el college me puede aceptar de forma condicionada, ¿correcto? Correcto, ahí bien mencionas un tema importante que es el nivel y ver para cuál va a ser el intake que esos estudiantes van a aplicar, hablando de intake, pues nos referimos fecha de inicio del programa de college, para todos los que no sepan. Igual, para todos esos conceptos técnicos van a contar con una consultoría virtual personalizada en tiempo real, ustedes se encargan de tener las ganas, nosotros nos encargamos de enviarlos a Canadá, como digo yo. De hacer sus sueños realidad. Exacto. Entonces nos hablabas del UCTP, del Padway, pues digamos que hablábamos también de cómo son interactivas las clases, hay varios horarios, de hecho yo estudié en la mañana, yo tenía compañeros, recuerdo de Rusia, gente de México, gente de Brasil, recuerdo gente de China, de Taiwán, y un país que no me acuerdo, Japón, también tenía compañeros de Japón. ¿Sabes que es súper curioso, Ale, que nuestro principal mercado, y eso yo creo que es algo muy valioso e interesante, el principal mercado de English School of Canada es precisamente Asia. Es genial. Es curioso, ¿no? Y a mí me encanta, ¿no? Yo no sé si ellos, ahí en las clases se hablan entre ellos, pero a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es no entenderme con nadie en mi idioma y aprender inglés, y eso realmente pues sucedió. Sí, no, y no solo eso, es muy, enriquece mucho también el intercambio cultural. Así es. Bueno, sin ir muy lejos, en esta reunión que estamos hablando de Canadá, somos cuatro nacionalidades distintas. Correcto, mira, Zuli de Brasil, Adolfo de México, tú de Venezuela, y acá estoy yo en nombre de mi querida Colombia. Bien, acá tenemos una hoja de ruta muy bien explicada sobre cómo, pues digamos que realizar el Padware. Tenemos una Academic Foundation en caso de que en inglés deba mejorar por algún tiempo previo, luego el UCTP Prep, que es el programa previo al Padware, y acá ya tenemos el Padware. Lo que lo has venido comentando, cada uno de estos programas tiene, pues digamos que un nivel prerequisito para el ingreso que se va a conseguir a través de la realización de la prueba y una duración pues muy específica. Hay algo más que nos quieras contar al respecto. Fíjate, en esta imagen yo creo que es bastante interesante ver, o sea, por ejemplo, el programa de Pathway per se, es el que va a aceptar, por ejemplo, Seneca College, es el que está en el escalón más alto. El UCTP. El UCTP. UCTP significa University College Transfer Program, ¿ok? Requiere un nivel de 75 en promedio de nuestras dos pruebas de admisión que va a ser la prueba general que la puede recibir todo el mundo, es decir, todos los estudiantes conectados hoy pueden realizar esta prueba sin ningún inconveniente y sin ningún costo adicional. y dependiendo de la puntuación que obtengan y si efectivamente su objetivo es ingresar a un UCTP, entonces les enviaríamos una segunda prueba que es la prueba escrita y en promedio deben obtener al menos 75 puntos. Otra ruta de acceso es, por ejemplo, si tengo pruebas oficiales de inglés, aquí te dice IELTS de 5.5 con no más de dos años de haber sido presentada y el TOEFL también con 69. Este programa tiene una duración de 12 semanas, ¿ok? Y en esas 12 semanas vamos a hacer evaluaciones continuas que el estudiante pues debe obtener una puntuación de aprobación a lo largo de esas 12 semanas de 70 u 80% de promedio de notas dependiendo del programa al que quieran aplicar. Está genial. Está genial. Bueno, se me acaba de ocurrir, vamos a dar un premio a la persona que al final nos diga qué es UCTP, la sigla que quiere decir y creo que, Adolfo, tú tienes algo preparado para el mercado de Latinoamérica, pero no, no se lo vas a dar a todos, por favor, sino sobre el que te diga qué es UCTP. Qué buena idea. Fíjate, una cosita que quería complementar, Ale, si quieres, pasa un momentito hacia atrás. ¿Qué pasa entonces, para que quede súper claro, ¿qué pasa entonces si no cumple el requisito de inglés ni la prueba de nivelación alcanza, etcétera? Ah, entonces no puedo hacer nada. No, todo lo contrario. Tenemos una serie de opciones para que los estudiantes puedan nivelarse, es decir, para que puedan prepararse y alcanzar ese nivel de admisión del UCTP y continuar. Entonces tenemos los que son cursos de preparación, que son nivel 6 o nivel 7 en nuestra escala de progresos o si están aún en niveles un poquito más bajos, entonces allí pueden iniciar en los programas de inglés general sin problema. No, bueno, que muchos estudiantes tenemos, no, bueno, a mí no me gustan mucho las clases en línea, prefiero viajar. Aún así, es una buena opción porque estamos hablando de interacción real. No, y tú sabes que cuando se trata de conseguir un objetivo, como es llegar a Canadá, tú puedes dejar atrás tus prejuicios, eso es clarísimo y entiendo lo que nos comentas, ¿no? De que hay muchas opciones, de hecho, porque todo está pensado para que consigas la gran meta que es tu nivel que te va a llevar a tu college y puedo dar tal cual, como te comentaba. Tal cual, y lo otro que puedes hacer es que esto lo tengo, lo veo todos los días con los estudiantes nuevos que van ingresando a IESI, puedo iniciar mis cursos de nivelación si aún no tengo un buen nivel de inglés para hacer pathway, puedo iniciar mis programas en línea y planificar y viajar a hacer mi programa bien sea o de pathway o ya iniciar directamente mi programa de college. En conclusión, la propuesta de valor está dada para que desde tu casa resuelvas el inglés con clases online, online nos referimos a sincronía total con un docente canadiense o nativo 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 en un tema anglo, angloparlante para que puedas acceder a la educación superior y que el tema del inglés deje de ser un dolor de cabeza y logres tu propósito. Aleja, muchas gracias, yo debo decir que amo el inglés School of Canada ha sido de mis mejores experiencias en lo relativo al inglés y ahora vamos ya a concluir este webinar todo lo bueno dura poco dicen por ahí ya con el paso a paso para formalizar pues o poner a caminar un proyecto. Agradezco tu tiempo Aleja, ya nos veremos en contados minutos respondiendo las preguntas finales. Claro que sí, al contrario, gracias por la invitación y nos vemos ahorita. Perfecto Aleja. Y bien, entonces tú estás ahí en casa muy seguramente tu tarde, tu noche, sabemos que estamos en diferentes países diciendo bueno ya tengo mucha información sobre Zeneca, me encanta, tengo mucha información sobre English School of Canada pero ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar ahora? Entonces ya en unos slides te voy a proyectar un código QR para que con tu celular lo escanees y puedas solicitar una consultoría virtual personalizada para que pongamos a caminar tu proyecto. ¿En qué sentido? Como lo estás viendo acá, ayudándote con la planificación de las mejores oportunidades para ti, orientándote en todo lo relacionado al idioma, cuánto tiempo de programa necesitas, solicitando al colegio de tu elección tu carta de aceptación, poniéndote en contacto con un consultor acreditado, certificado por el gobierno canadiense para orientarte en todo lo relacionado a tu visa y finalmente en todo lo que tiene correlación con tu viaje, orientación de despedida, ya te lo dije antes de viajar, la reunión que vamos a tener, cuando llegas, esa orientación de bienvenida y lo más importante para todas las personas que nos están viendo, los podemos continuar ayudando, poniéndolos también en contacto con un consultor especializado en lo relacionado a la inmigración. Esto es una propuesta de valor increíble, sobre todo, te digo a ti que sé que has buscado mucha información por internet, amigo estudiante. Hablemos de la solvencia económica rápidamente para poner a caminar este proyecto, Canadá quiere ver que tú cuentas con el dinero suficiente para mantenerte en el país, al menos por el primer año, más el valor del primer año de tus estudios. ¿Qué sentido tiene esto? Que aun cuando vas a trabajar y probablemente vivas o te sostengas con lo que vas a devengar, Canadá quiere estar seguro de que tu experiencia en el país va a ser todo un éxito, y que vas a tener los fondos para sostenerte en caso de que los llegues a necesitar. Ya tenemos una tablita que nos hace una proyección estimada de cuánto dinero en dólares canadienses debes tener por concepto de manutención, si viajas como estudiante solo, si viajan dos personas, estudiante más pareja, si viajan tres personas, estudiante pareja y un hijo, estudiante más pareja con dos hijos, estudiante más pareja con tres hijos. Y a este valor debes sumarle lo que vale el primer año de tu programa académico, que ya nos lo dijo Adolfo, son programas que pueden estar en la media entre los 15.000 y los 17.000 dólares canadienses por año. ¿Cómo voy a mostrar este dinero? Toda esta información, toda esta información te la vamos a responder en la consultoría virtual personalizada y la van a ampliar en detalle los consultores migratorios. Ahora, vamos a hablar también de mi diapositiva favorita, tengo que decirlo así, y es el retorno de inversión que voy a tener. Todo suena muy bien, los beneficios, mis hijos van a estudiar, yo voy a trabajar, pero bueno, pongámosle números también a la situación y es que yo voy a hacer una inversión en un programa académico, esto no es un secreto para nadie. Ahora, ¿cómo va a estar dado ese retorno de inversión? ¿Cómo funciona? Solo haz estas cuentas conmigo. Si viajas como estudiante solo, mientras estudias vas a trabajar un promedio de 20 horas por semana y 40 horas en vacaciones. Sabemos que el salario mínimo de la provincia de Ontario está sobre los 14.8, me corrigen, 14.75, 14.8 dólares canadienses por hora. Ahora, multiplica esos 14.8 dólares canadienses por hora por 20 horas por semana, eso te va a dar un valor. También debes contemplar que vas a trabajar tiempo completo en vacaciones y recesos. Pero aún así, para no enredarte la cabeza y hacértelo muy sencillo, vamos a sacar una media de ingresos promedio mientras estudias de 1.000 dólares canadienses mensuales. Y asimismo, mientras tú estudias y trabajas medio tiempo ganándote 1.000 dólares canadienses por lo bajo mensuales, vas a ir con tu cónyuge que por lo bajo va a ganar cerca de 2.000. ¿Por qué? Porque esta es una proyección dada con el salario mínimo y la ventaja es que tu cónyuge va a trabajar tiempo completo. Así las cosas y en resumen, quiere decir que por año cuando viaja por lo general una pareja y por lo mínimo sin contemplar trabajo o tiempo completo de vacaciones, sin contemplar un ascenso en el trabajo, sin contemplar crecimiento profesional, una pareja puede llegar a tener un ingreso anual de 36.000 dólares canadienses. Eso va a pasar año 1 de estudios y año 2 de estudios. La mayoría de los programas son de dos años, hay algunos que son de un año ya en una consultoría ahondaremos en información, pero aquí viene la magia, aquí viene lo interesante y es cuando el estudiante aplica al postgraduation work permit. ¿Qué quiere decir? Que vas a trabajar tiempo completo a ganar como un profesional y este ingreso se va a duplicar respecto al que tenías cuando eras estudiante. ¿A qué quiero llegar? Que puedes llegar a tener una proyección anual de ingresos como pareja de por lo mínimo 48.000 dólares canadienses anuales. Cuando tú eres muy juicioso y haces esta suma de tus ingresos anuales de año 1, año 2, acá cuando entra el postgraduation work permit que sería año 3, año 4, año 5 porque te pueden dar hasta 3 años de postgraduation work permit, vas a ver que esto nos va a dar un número de 216.000 dólares canadienses. Como te digo, uno está contemplando trabajo en vacaciones, recesos, un ascenso, lo cual es muy difícil no tener un ascenso en cinco años o crecimiento profesional, pero aún así es aquí cuando la gente se da cuenta que la inversión es mínima en comparación con el retorno de inversión que se puede llegar a conseguir en los primeros cinco años. Y si hay acá algún amigo administrador de empresas, economistas, habrá que toda inversión que retorna a mí en los primeros cinco años se considera como una inversión de rápido retorno. En ese orden de ideas, desde donde mires tu proyecto, lo que quiero poner en tu mente hoy es que Canadá, aparte de agregarle ese altísimo valor a tu vida y ser lo que tú sabes que necesitas para tu progreso, te puede representar una muy buena retribución también en el aspecto económico. Y bien, estoy proyectando en este momento el código QR que quiero que escanees con tu teléfono celular, te va a enviar un formulario y qué objetivo tiene esto que pueda recibir esa consultoría virtual personalizada, enfocada en ti, enfocada en lo que tú necesitas. Y para aquellas personas que quieran el regalo número uno, van a poner en la sección de comentarios, déjame ver si mi teléfono me permite mostrarles, les va a abrir algo como esto, no sé si se ve bien, seguramente no, bueno, creo que ahí sí ya se ve. Acá en la parte de abajo hay una sección de comentarios para que nos cuentes un poquito más de tu perfil, quiero que pongas quiero mi ebook, va a ser una información de altísimo valor que te va a responder muchísimas preguntas sobre tu proyecto en Ontario. Y es tiempo ahora de responder esas inquietudes que nos han hecho llegar los estudiantes durante toda la sesión. Para eso quiero llamar a mis invitados nuevamente residentes en Toronto, estoy con Zuli y estoy con Adolfo y nos preguntan para estudio del idioma inglés el cual me permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. No entiendo muy bien la pregunta, dice para estudio del idioma inglés, no, entonces yo te voy a responder algo, esto lo quiero responder yo en principio, cuando tú vas a estudiar inglés la idea es que ojalá lo hagas online desde tu país con tus mismos hábitos de consumo y que ya cuando viajes a Canadá pues lo puedas hacer directamente para la educación superior. Ahora, esta pregunta se la quiero hacer Adolfo, ¿qué otros requisitos se necesitan para un posgrado en Seneca College? ¿Hay algún, bueno, ya sabemos que necesitamos diploma, necesitamos calificaciones, pasaporte, valor del formulario, resolver el inglés con el Padway o con algún examen que ya tengo previo, ¿hay algún otro requisito? De pronto, algún reel o, ¿cómo lo llamamos? ¿Algún portafolio o no? Bueno, Ale, esto va a depender muchísimo del posgrado que se elija porque algunos adicionalmente a lo que tú acabas de mencionar si requieren ya sea un portafolio, pruebas de dibujo, audiciones, pruebas de matemáticas, entonces todo va a depender muchísimo del posgrado que se elija. Perfecto, también te preguntan a ti y Adolfo, te dicen, este año obtendré el bachillerato en administración de empresas, ¿podría aplicar para el college? ¿Cómo perdones que se cortó? Qué pena. Te dicen, este año obtendré el bachillerato, bueno, bachillerato yo tengo que decirlo, en mi país el bachillerato es el high school, pero también sé que hay otros países desde donde nos están viendo que el bachillerato tiene correlación también con la licenciatura, o sea, la carrera. Entiendo que la pregunta que nos hacen es, este año obtendré mi licenciatura, mi pregrado en administración de empresas, ¿podría aplicar para el college? Claro que sí. Quiero que lo digas tú. Claro que sí puedes aplicar para el college, uno puede aplicar para el college teniendo el certificado de universidad, el certificado de high school, bachillerato, preparatoria, lo que sea, siempre y cuando comprobemos que tenemos esos estudios en nuestro país. Excelente. Ahora, esta pregunta es para Zully. Dicen, ¿no me queda clara la diferencia entre un diploma y un posgrado, además de la duración? Claro, es muy diferente el enfoque del programa, entonces, de acuerdo con cada carrera, claro, pero en general, en términos generales, la principal diferencia es que para un posgrado es algo más específico de acuerdo con la carrera, entonces, el estudiante tiene que tener una graduación en su país, entonces, es el principal requisito y también el enfoque del programa, entonces, por ejemplo, un diploma, es un programa de dos años, entonces, tiene informaciones más generales para profesionales que no tienen una formación anterior en general, pero para el posgrado es necesario tener un bachillerato, por ejemplo, un bachelor, ¿sí? Excelente. Y para ti también, Zully, dicen, ¿sólo los recién graduados de high school pueden aplicar a un bachelor degree en Seneca? No, Adolfo puede contestar mejor, pero no es solamente, la pregunta es solamente el graduados. Bueno, para los bachelor, para los bachelor que serían licenciaturas, las carreras, únicamente ingresados de high school, porque pues es una carrera de cuatro años, entonces, no creo que una persona que ya tiene una carrera quiera volver a cursar cuatro años más. No es mejor, no es el mejor camino, sí. Exactamente. Carrera. Y bueno, nos dice Ciro Santiago Ramírez Mantilla, dice, para el desafío, la sigla UCTP, quiere decir University College Transfer Program. ¿Es correcto, Aleja? Alparedón, Aleja. Correcto. Bueno, ¿y cuál es el premio, Adolfo? Bueno, es el premio para ti, Ciro, tengo que decirlo, es una oportunidad gigante que tiene Seneca hoy por hoy y tú nos la vas a contar, Adolfo. Claro, claro, pues el premio que obviamente pues no solamente está limitado a él, sino pues a los, a los, a los y a las personas que se registren con High One Year, que tengan su cita con ellos, su asesoramiento, van a recibir un promo code, un código de promoción que les va a quitar el costo de la aplicación. La aplicación tiene, cuesta 90 dólares canadienses y bueno, con este código que High One Year se los va a proporcionar después de haber tenido pues asesoría y todo eso, van a tenerlo completamente gratis. Wow, ¿hasta cuándo, Adolfo? Porque, bueno, creo que eso que acabas de decir es peligroso, peligroso porque estoy seguro que mi WhatsApp va a empezar a explotar porque hay muchas personas interesadas en Seneca. ¿Hasta cuándo, digamos que el college te autorizó a dar este beneficio a los estudiantes de High One Year? ¿Mayo 17? Ya pasando mayo 17 ya no va a ser válido, entonces, exactamente, les aconsejo, les sugiero que ya vayan reservando sus asesorías con High One Year para llevarse este código de promoción que la verdad es muy bueno. Perfecto, perfecto. Y bien, como lo dijimos antes, todo lo bueno dura poco, es momento de concluir esta sesión espectacular a ustedes, Adolfo, Zuli, Aleja, quiero agradecerles por su tiempo, su disposición de ayudar a todos estos estudiantes que tenemos conectados y a los muchos que van a ver la retransmisión en YouTube. Gracias nuevamente y pues espero que a todas las personas que nos miran que hayan disfrutado así como nosotros este espacio pensado en apoyarlos con la construcción de su proyecto en Canadá. Por mi parte, me despido, Alejandro Arango, un placer respaldarlos el día de hoy y nos vemos en una próxima sesión. Fue un placer, muchísimas gracias a todos, fue un placer verlos. Chicos y chicas, un gusto, gracias por su tiempo, un placer, de verdad. Gracias Zuli, Aleja, gusto verte, Alejillo, nos vemos. Igualmente, gracias a todos por su tiempo y por su participación en el evento y por la invitación a Jai Bon Juju. Y aguardamos todos en Canadá. Ah, bueno, acá ya va la cuña, ¿no? Nos veremos en Canadá y yo estoy en Colombia, ya saben por ahí. Nos vemos, nos vemos en Toronto, muy pronto, y en Céneca. ¿Qué digas? Bien, ni ese. Bien, ni ese. La ve que sí. Bye. Bye, bye.